Es un pedido viejo de los vecinos porque en este sector acá es una calle muy utilizada pero tiene el problema que tiene una pendiente en una cuadra muy pronunciada y es un peligro para los peatones principalmente, para los chicos que circulan por la calle. Los propios vecinos pidieron la ejecución de estos lomos de burro para evitar futuros accidentes o cualquier auto que nos esté en condiciones y nos pueda frenar, que no sea un peligro para los vecinos. Y la idea entonces, estamos haciendo con hormigón elaborado, un ancho de 4 metros en total en la que el vehículo puede disminuir la marcha y que no le sea tampoco, no le golpea el vehículo. Por eso es que matamos el canto, es decir, no tiene ningún tipo de canto, sino que es suave, trepa y las 4 ruedas del vehículo se posan sobre el lomo burro, diríamos así, y descienden suavemente. Es principalmente para bajar la velocidad, principalmente la circulación de los vehículos. Se van a colocar dos, me decías. Sí, dos justamente. Uno al comienzo del tope y el otro al final, como para que también disminuya esa velocidad, terminando la pendiente, diríamos así. Y esta es de una sola mano, así que no va a haber inconveniente, porque si era doble mano y va a ser muy difícil el que ve, para subir, vamos a decir, la cuesta con dos lomos de burro. Bueno, el trabajo de cartelería también van a estar haciendo, ¿no? Sí, nosotros vamos a, inclusive vamos a poner baliza de noche y vamos a poner los carteles que sean necesarios para que los vecinos desvíen. Esto va a estar una semana, inhabilitado, diríamos así, ese tramo del camino, y después lo vamos a movilitar. Sería para la próxima semana. Bueno, y con respecto a la bicicenda, ¿van a instalarse también? Acá lo que la idea es que estuvimos hablando, vamos a mejorar la vereda en esta calle Vicente López. Hay tramos que hace falta, tiene una parte nomás hecha, a fin de que los peatones puedan circular tranquilos. Hace más o menos 15 días que también hicimos un trabajo sobre la calle Calvo y Córdoba, donde hicimos un importante bacheo también, porque cuando hay acontecimientos que suceden acá en el polideportivo, la gente desvía por la calle Calvo y llega a la Córdoba. Y había un bache muy grande ahí, que nosotros hicimos un buen trabajo, ustedes lo pueden mirar si quieren, y quedó en buenas condiciones para la salida de los vehículos. Bueno, ¿otros trabajos que se van a realizar? Estamos trabajando, vamos a continuar con los puentes, habíamos hecho no hace mucho tiempo un puente sobre la calle 20 de Junio, que ahora tenemos que darle terminación a eso, tenemos que hacerle boca de tormenta y completar el resto de cordón que hace falta y lograr hacer un pavimento sobre tierra de asfáltico. Queremos agradecer la muy pronta respuesta que nos dio la gente del municipio en este pedido que se realizó, ya hacía dos años que la señora de Areco había colocado la nota, como la teníamos comisión, ella había hecho particularmente la nota presentada en el municipio. A no tener respuesta llegaron esta nueva gente en el municipio, y en el día 27 del mes pasado se habló con el señor Nelson Villalba, a la cual ya a los dos días estuvieron trabajando con el tema en la calle. Fue muy rápida la respuesta, estamos muy agradecidos por eso, porque se tornó muy peligroso lo que era la bajada en este sector. Inclusive también agradecer a la señora Mirta Caballero, el mismo día, el 27 de enero, se hizo el pedido por el demalezamiento en la calle Pílaga, en Vicente López y también en la parte de Montevideo, y fue muy pronta la respuesta que obtuvimos de esa gente. Muy buena la atención que tuvieron con nosotros. Me decías que han tenido varios accidentes en esta zona. No varios accidentes, pero se tornó muy peligroso. Tuvimos uno, que es una chica, sí, alargarse, perdió el control del auto, desconozco, así que no conocía el lugar, y justo en la parte entre Vicente López y Montevideo, sufrió un accidente, no accidente solamente material, gracias a Dios, pero ahí se vio que se tornaba muy peligroso el tema de la bajada. También, bueno, con esto va a atajar bastante lo que era la velocidad de la gente con la cual inconscientemente se usaba esta arteria para circular acá en el lado. Me decía que, bueno, tienen un badén también en el costado de la calle, que es muy peligroso. Exactamente, hay un badén, que hay una casa de la señora Silvia, que está abajo, que es un lugar bastante peligroso, que vamos a tratar de solucionar con la gente del municipio, a ver qué noticias nos dan para poder, o soluciones nos dan para poder regularizar el tema ese que tenemos ahí. Es una problemática. ¡Gracias!